El rockero Ozzy Osbourne estuvo a punto de perder la vida. Fue sometido urgentemente a una cirugía por una grave infección, se reporta en distintos portales de noticias. El rockero de Black Sabbath, Ozzy Osbourne, de 69 años de edad, se sometió a una operación quirúrgica el pasado mes de octubre, tras sufrir una infección grave en el pulgar, derivada de una manicura, lo que provocó que su dedo se hinchara hasta alcanzar el tamaño de un foco. El cantante reveló que el tratamiento de belleza pudo haberlo matado después de que contrajo una infección y tuvo que someterse a una cirugía de emergencia. De acuerdo a Vanguardia, Ozbourne, cantante de temas como No More Tears, dijo al Daily Star que se enfermó durante su gira por los Estados Unidos y tuvo que cancelar su show que iba a dar en el anfiteatro Shoreline en Mountain View, California, mientras pasaba dos días en el hospital. Foto, Ozzy Osbourne, comentó que le dijeron que podría haber muerto si la infección ingresara en el torrente sanguíneo. En esta nota.